El representante de registros civiles, Javier Alcántara, anunció para este 14 de febrero se estará realizando un matrimonio civil comunitario, en una fecha especial como es el Día de San Valentín, cumpliendo diversos trámites que se requieren para poder dar el sí, con el objetivo de promover la institución familiar y unión legal, gracias a este evento que viene promoviendo la Municipalidad Distrital de Casagrande. Bien, nos encontramos con Javier Alcántara, su gerente de registro civil para que ya nos pueda informar sobre el matrimonio comunitario próximamente. Buenos días, Javier, ¿cómo se realizará esta actividad? Bueno, entre todos mis saludos a todos, bueno, el presente es para comunicar a toda la población casagrandina que se estará llevando a cabo lo que es un matrimonio civil comunitario, o masivo como lo conocen, para el día 14 de febrero a las 10 de la mañana, aquí en la Municipalidad de Casagrande. Sí, bueno, los requisitos son los mismos para un ordinario, que es la copia de NEI de ambos, sus partidos de nacimiento, certificado de soltería, certificado de domicilio, certificado médico y consultas sobre charlas de VIH, y la copia de NEI de dos testigos, ¿no?, que no sean familiares preferentemente, ¿no? ¿El trámite que se tiene que cancelar? No, ya el Consejo Municipal, por su parte, ya exoneró el pago que se tenía que hacer, ¿no?, y eso ya ha sido aprobado por el Consejo Municipal, ¿no?, mediante ordenanza. Ya se pueden acercar hoy día y la próxima semana para que puedan solicitar, ¿no?, juntando, claro, los documentos necesarios para formar su expediente matrimonial. Sí, se pueden acercar aquí a la oficina de registro civil de la Municipalidad de Casagrande, se estarán dando mayor información respecto a este evento programado. Sí, una vez más, bueno, reiterar, ¿no?, la invitación para que se acerquen las parejitas para poder consolidar lo que es su matrimonio civil, ¿no?, acérquense y aprovechen esta oportunidad que es para el día 14 de febrero a las 10 de la mañana, acérquense y se inscribe, su inscripción correspondiente, como ya me dice usted, acérquense a la oficina de registros civiles de la Municipalidad Distrital de Casagrande. Están invitados. Se espera que la participación sea masiva, considerando que los contrayentes están exceptuados de todo tipo de pago y, por supuesto, por celebrarse una fecha especial como es San Valentín. Los interesados pueden acercarse a la oficina de registro civiles de la Municipalidad Distrital de Casagrande.